hola amigos el día de hoy nos vamos a dar un relajo acá en yanama porque el día de ayer hemos llegado bastante tarde de yungay hemos hecho la ruta yanganuco portachuelo vaquería y yanama una ruta bastante 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 difícil yo diría la ruta más difícil que hay hecho en todos estos tiempos y bueno llegamos a las 9 de la noche y hoy día nos relajamos pensamos ir al mirador por reconocer un poco más yanama y así relajar los músculos y mañana estaremos haciendo nuestra ruta yanama rumbo a chacas subiremos una subida que nos queda acá y después todo el descenso una pampa y después descenso después nuevamente estaremos subiendo de acochacas hacia chacas es todo su vida pero lo bueno que tenemos ahí ya hay pista así que eso es una gran recompensa para nosotros hoy día a relajarnos estamos apreciando la plaza de yanama en ancash ese es el palacio municipal el que está al frente en el del occidente y se Hoy día nos tocó un día soleado, se ve muy bonito todo Ya estamos casi llegando al tirador de Yanama Un sitio bastante bonito para mirar de acá Una bicicleta abandonada, el marco de una bicicleta Allá al fondo de la Cosa Blanca es la iglesia de Yanama Acá la gente básicamente se dedica a la agricultura y a la ganadería Un sitio bonito, bastante valles de sembríos De plantas de eucaliptos, muy bonito la verdad Al frente también tenemos algunos pueblos No sabemos cómo se llama Solo sé que hay por ahí un pueblo que se llama Kitaraxa Carlos Velcas, tomándose las fotos de rigor Al fondo el Nevado Mateo Ahí hay un figurete Ese es el Nevado Mateo Bueno y ahora listo preparándonos para nuestra ruta Ya estamos al día siguiente Comenzamos nuestra ruta Una subida Más o menos regularcito pero no es tanto O sea hoy día la tenemos aparentemente fácil Hay subida pero los muchachos corren Ahora me toca correr a mí también Más o menos de dura Esta es una trepadita más o menos buena Ahí se va Abel El metrio está atrás, pero ahí viene Ahí vamos, ahí vamos a la trepada Una trepada bastante tranquila La carretera es afirmado Trocha, pero bastante afirmado Se puede pedalar tranquilamente Trío Los Belcas En las alturas de Yanama, rumbo a Chacas, Perú En bicicleta Venimos desde Zamanco Nos vamos hasta Carguaz De regreso Ahí está el trío Los Belcas Demetrio, Abel Las máquinas Y yo No se movió, ¿no? ¿Cómo se llama esta lagunita? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la lagunita? Vaquería 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 Qué raro Ahí está la laguna Gracias Hay ecos Vaquería Y ahorita por allá Una laguna muy bonita Una laguna muy bonita ¿No era bulta? No, bulta es por otro lado Donde hay bultos Hora de reforzar el cuerpo De todito No se puede aguantar Cuando comien sus dientes Así es Así es Qué bárbaro Solamente los barrios Pegaditos Toditos así Estamos haciendo la forma Reforzando el cuerpo Estamos tomando nuestro agua de mate La señora acá en Yanama nos dio agua de coca también Muy bueno, muy bueno Justo por esa altura caía pelo No, 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 no Hemos llegado a la cima más alta de nuestra ruta Hemos llegado a la cima más alta de nuestra ruta Y acá comienza el descenso y después viene la pampa Hemos llegado a la cima más alta de nuestra ruta Estaremos pasando por Huecoroncocha Ahí vamos Huecoroncocha Ahí vamos Huecoroncocha Ahí viene Demetrio Ahí viene Demetrio Ahí se va Listo Gracias por ver el video. Un sitio bastante bonito para pedalear, ahorita no hace frío acá, tenemos bastante sol, hay sembríos, casas lejos, lejos, pero bastante bonito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos Abelito, tú eres bueno, tú eres bueno Abelito, vamos. Hoy día nos tocó una pedaleada bastante suave, algunas partecitas nomás bastante trepadas, después todo tranquilo. Estamos haciendo la ruta, la vuelta al Huascarán. Esta es una trepada más o menos fuertecita. Pero nada imposible de pedalearte o de superarlo. Vamos Abelito. 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 Gracias por ver el video. 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 Nuestro compañero Demetrio se ha ido adelante. ¿Dónde estará? Ahora vamos en busca de él. ¡Bonito el lugar! Allí vamos pedaleando duro en busca de nuestro hermano. ¿Dónde se habrá ido nuestro hermanito Demetrio? Un bonito lugar por acá, bastante sembríos. La gente vive con sus animales y de sus sembríos. ¡Qué bonito sitio, me gusta! Pirulay, anda a tu sitio, no me muerdas. Los Belcar rumbo a Chacas. No sabemos a qué hora llegaremos. ¿Qué nos espera? No sé la verdad. ¡Bonito lugar! 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 ¡Suscríbete! 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 Mi compañero nos ha abandonado, no lo encontramos De repente ya está llegando a Chacas. De repente ya está llegando a Chacas. Ahí está mi compañero, arriba está, está descansando, porque esta es una trepadita. Voy a hacer una trepadita, nos ha enterado y voy a ir descansando a la vez. Y hace calor. Ahora vamos a continuar nuestra ruta. Bonito lugar, me encanta. Ahí vamos Los Belcas, Full Pedal. Hoy día somos Chacas. Y mañana pensamos hacer Chacas.Olympica hasta Yungay. Porque en Yungay tenemos algunas cositas que hemos dejado. Esta ruta es bastante larga. No he visto un video largo que vayan mostrando los pedaleros que vayan filmando. No he visto pedacitos, pedacitos, donde no se aprecia casi nada. Por eso en este video traté de incluir material un poco más o menos de toda la ruta. Bueno, hay partes que no he grabado, bueno, de eso no tengo material, solamente está mi ruta. Pero bueno, ahí van los videos de las distintas zonas de nuestra ruta. Ahorita estamos en Zapchá. ¿Qué va a ser hoy, mentiroso? Vamos a ver, vamos a ver. Más despacio. Ahí está la gente. El trío, Los Belcas. Acá se encuentra el hombre andino, típico arador con su arado y su yugo. Sería el asma que nos dejamos en la pamba, ahí tenemos a mí. Eso yugo. Y ahora terminamos nuestra aventura ciclística. Esta es la iglesia. ¿Cansado, Abel? ¿Cansado? No. ¿Tranquilo? Fresco como una lechuga, gracias a Dios. Porque ya tengo bastante entrenamiento, ya soy experto en esto y como si nada, es como ir a comprar el pan a la esquina, más o menos. Perfecto, así está nuestro grupo. Así estamos, creo que todos estamos con ese espíritu, que no estamos cansados, lo bueno. Sí. Sí cansa la ruta, pero estamos muy bien. Acá tenemos a Demetrio. ¿Cómo te sientes, Demetrio? Después de una ruta, más o menos, ya regular, larga que hemos hecho hoy día. Me siento mejor que cuando salimos, con ganas de hacer más rutas. Así nos sentimos, nos sentimos muy frescos. Todo es cuestión de saber llevar la ruta, tomando tu pequeño descanso. Si tienes un día muy agitado, tienes que descansar otro día, relajar los músculos y seguir. Así es. Así es. Continuamos con nuestra ruta. Ahora, esta vez nos vamos hasta Acochacas. Bueno, este trío lo velcas. En esta loca aventura ciclística, nos encontramos ahora mismo en la localidad de Acochacas. La meta de hoy es Chacas, pero estamos en Acochacas, unos cuantos kilómetros más arriba, estaremos venciendo la meta. Estaremos logrando la meta. Estaremos logrando la meta. Estaremos logrando la meta. Abel, Melecio, están que graban. ¿Y? ¿Y quien se ha conocido? Demetrio ¿Quién habla? porque ya era tarde y todavía estábamos lejitos entonces había que darle duro y a las justas estamos llegando 6 de la tarde llegando a Chacas Si nos poníamos a filmar en la subida de Chacas, nos oscurecíamos. Ahí estamos, pedaleando duro, como debe de ser. Mi segunda vez que visito a Chacas, la visite hace tiempo, pero no con bicicleta sino con carro y también con mis hermanos. En esa vez venimos los cuatro, nosotros somos cuatro varones, pero hay uno que no maneja bicicleta, el mayor. Ahí estamos llegando, un poco cansaditos por la subida, pero ahí vamos. La subida muy buena trepada, para llegar acá a Chacas, a Chacas regular trepadita. Pero, una señora pista muy buena, eso nos ayuda un montón. Ahí estamos, a unos segundos de llegar a Chacas. Casi estamos llegando, casi casi. Casi estamos llegando, casi casi. Ahora llegamos, seis y media de la tarde en Chacas. Meta cumplido amigos. Mañana veremos si continuamos con nuestra ruta o tomamos el día de descanso. Vamos a ver, porque también queremos conocer. Ok amigos, nada más por ahora, por favor suscríbanse para subir más material. Aún me falta la ruta de Chacas a Yungay. Y de ahí la ruta por los túneles hasta Yurakmarca. Gracias amigos. Adiós. 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 Adiós.